Muy buenas, quería hacer este vídeo porque me parece muy importante, tuve muchas complicaciones para poder tener todo para mi próximo viaje, el primer viaje en avión, desde que comenzó todo esto del COVID, estoy súper nervioso como si fuese la primera vez que voy a viajar y la verdad es que es bastante complicado todo, así que quería hacerles un pequeño resumen para hacerles la vida más fácil a todos ustedes que me están viendo, lo que a mí me hubiese gustado tener porque estuve buscando información por todos lados, llevo prácticamente una semana para quedarme tranquilo de que voy a llegar al aeropuerto y voy a poder viajar, así que sin más vamos al ordenador y vamos a ir a ver todo lo que necesito para mi viaje y compararlo con lo que ustedes van a necesitar para viajar a cualquier destino Todo esto que voy a estar compartiendo es para los que están residiendo en España o en cualquier país de la Comunidad Europea donde está funcionando el certificado COVID digital En esta página que estamos viendo podemos solicitar si tenemos el certificado digital o la clave el que corresponde a España, si no podemos ir al de cada comunidad, yo por ejemplo me dirigí al de la Comunidad Valenciana como estamos viendo esta es la página de sanidad de la Comunidad Valenciana y desde aquí se pueden acceder a los distintos certificados En mi caso completé todos mis datos y con estos datos pude acceder a mi certificado con las dos dosis de Moderna Ya les hice un vídeo que pueden ver en el vértice superior derecho acerca de los síntomas que tuve con la vacuna moderna Pero bueno, gracias a eso voy a poder viajar ahora Completando el número de SIP, la fecha de nacimiento, la fecha de expedición de la tarjeta sanitaria Nos van a enviar un SMS al teléfono que tenemos registrado Y con SMS se va a directamente conectar con nuestros registros de vacunación Y se va a armar este pasaporte de vacunación COVID Con el que vamos a poder transitar todos los países de la Comunidad Europea Vamos a poder viajar en avión y en los países que así lo solicitan También entrar a los restaurantes, a los bares, hasta los baños Como por ejemplo en el caso de Italia donde voy a ir yo Es muy importante aclarar que las aerolíneas no se hacen cargo de toda la información Que corresponde al tema de las vacunas y de todo lo que tenemos que llevar Y tenemos que averiguar todos nosotros Por ejemplo, esta es la información que teníamos que averiguar para el viaje a Italia Junto a otros países están requiriendo por ejemplo Que la vacuna esté el último pinchazo dado 14 días antes de viajar al país Entonces en nuestro caso tuvimos que empezar a averiguar Si hacía falta PCR o la prueba de antígenos para poder hacer el viaje Porque no teníamos los 14 días como para poder ingresar al país con el pasaporte Y esto es muy importante, no hace falta solamente llenar formularios para ir en este caso a Italia O a cualquier país al que viajemos Sino que hace falta completar formularios Que incluso solamente se pueden completar 48 horas antes de regresar a España Así que hay que tener muy en cuenta esta página web O la aplicación móvil que se pueden descargar de esta página web Para completar el formulario y todos los datos que allí les van a requerir Para cuando lleguen a un aeropuerto de España Tener el formulario completado Porque si no verdaderamente va a ser un caos Van a tener que esperar Porque mucha gente se está quedando a la hora de aterrizar en puerta Sin poder entrar a España Porque no tienen completos todos estos datos Que se les requieren a la hora de ingresar Así que bueno, esta es toda la información Espero que les sea de utilidad A mí me llevó mucho tiempo encontrarla La verdad es que hay mucha información cruzada Averigüen muy bien la información de cada país Les dejo un enlace Y en teleaire.com Van a poder encontrar toda la información Sobre este tema Como siempre Con todos los recursos Para que el viaje les sea Lo más placentero Y fructífero posible Nos vemos en el camino Que hay mucho mundo que recorrer Y lo vamos a recorrer juntos seguramente